y ahí está el maestro juan carlos como está la gente ok gracias gracias bien esta canción habla sobre la cultura garifuna y literalmente dice oh si somos garifunas ok entonces nos van a ayudar en estos momentos a responder yo voy a decir ustedes van a decir lo mismo solo que ok vamos a hacer una prueba ¿qué dicen? ¿está bien? Juan Carlos ¿cuántos hablan garifuna? vamos a ver ¿cuántos hablan garifuna? quiero oír vamos a hacer una prueba ustedes otra vez a mí ustedes tremendo coro mamá mamá y ustedes a llegar en la guaguilla claro que sí bien entonces salimos así ae ae galina guaguilla ae galina guaguilla ae galina guaguilla mamá mamá ae galina guaguilla 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 ¡Gracias! 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 Juan Carlos Sánchez de Guatemala